Vale, no había muerto. Lo que pasó es que me dio la victoria por economía. ¡Vamos allá! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Pues esto ha sido todo, por desgracia no hemos completado las misiones de Academia, tampoco pudimos ver la misión final de Horatio por el bug que dio, pero bueno, aquí se ven los picos típicos de Horatio, en industria y en investigación me dieron bastante, aprobación siempre por encima, esto seguramente se daba al tema de que los botianis no pueden terraformar ni pueden quitar anomalías, llegaron a tener chorro en dos estados, en héroes más o menos a la par, y en ejército evidentemente las arcas suman muchísimo, hicieron más exploraciones que yo, tuvieron un era más poderoso que yo, en política variaron tanto como yo, que viene siendo nada, y no hicieron ninguna mejora de sistema, de colonia, bueno ninguna, ninguna al máximo, pero bueno, eso puede ser debido al tema de la ciencia. Bueno, pues esto es todo.